Alberto es un chico de Ajecida que viene aquí con muchas ganas de trabajar y en lo personal me considero una persona tranquila y un poco tímida también. Yo empecé como cualquier niño, mi padre siempre ha sido una persona de fútbol y siempre se ha visto en casa, entonces empecé desde muy pequeño con 4 o 5 añitos y empecé allí en el equipo de Ajecida, el patronato y allí comencé, después me fui a un equipo de al lado que se llama Elcano y de ahí me fui al Sevilla, estuve de pequeño en el Sevilla hasta cadete de primero, volví a Ajecida donde estuve en un equipo que se llama Salesiano y de ahí pues me fui al Málaga los 3 años de juveniles, primer año senior salí cedido a Ajecida donde conseguimos el ascenso y el año pasado pues estuve en el Ejido donde también pudimos conseguirlo. Conozco que es un club que ha estado en el fútbol profesional y que a la vista está que es un club que se merece estar lo más arriba posible por ciudad, por estadio, por club, por afición. Pues la verdad que muy contento tanto con los compañeros como cuerpo técnico, con directiva, todo. Me han acogido bastante bien desde que llegué y lo que es el club pues lo que te digo, es súper súper profesional y siempre pendiente del jugador. Es lo que te digo, vengo aquí a lo primero a trabajar y después pues intentar hacer mi juego y sobre todo ayudar a los compañeros. Yo me considero un jugador con buen toque, con buen disparo, buen golpeo y que le gusta el fútbol asociativo y creo que aquí lo vamos a poder conseguir. Lo primero que estoy encantado de estar aquí, de todos los mensajes de apoyo que he recibido desde que he llegado y que espero que estemos todo el año juntos y que podamos conseguir los objetivos que tenemos marcados. Que estoy deseando pisar ya el Reino de León y con muchas ganas de que estéis con nosotros y conseguir, como digo, el objetivo.